hola caras amigas estamos de vuelta en un nuevo video y estamos en una nueva partida de TNTROP así que vamos a ver, si entré, LOL, LOL, ah no, todavía no voy a iniciar, LOL ya inicio, LOL, LOL ya me caí, ya me caí, es que en este, ay, es que yo no sabía si estaba iniciando ¡Suscríbete al canal!